¿Qué pasa alma del cosmos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, aquí los vídeos vienen, un vídeo cada 200 años aproximadamente, así Pero bueno, sí que se sigue subiendo contenido a este canal sobre temas interesantes, más bien tirando sobre enteógenos, plantas maestras Al menos en esta ocasión hay mucho sobre espiritualidad también que está viniendo Y de ciencia, ciencia espiritual, llamémoslo así, ¿no? Antes era más ciencia, ahora más ciencia espiritual Y bueno, hoy que voy a compartir, tratando de ser breve, una experiencia, la primera experiencia que tuve con un Taita Voy a intentar narrar dos días de ceremonia, yendo un poco directo a los puntos más interesantes de este encuentro Un Taita es un abuelo de la selva, de la selva de Colombia, de Ecuador, bien ligado a las medicinas del Yajé Son maestros, autoridades de la medicina y he tenido la suerte durante mis primeros años tomando de ayahuasca De no tomar con un Taita, sino tomar en otros ambientes, he tomado con las mamitas de Perú He tomado con gente que ha venido de Colombia, que a lo mejor no eran Taitas, pero también facilitaban su propia medicina He tomado con neochamanes en Barcelona, neochamanes facilitadores He hecho muchas tomas solo, yo también Y la verdad que me gustó que esta experiencia con el Taita llegara cuando ya tengo algo de experiencia Para poder valorar, observar o reconocer diferentes aspectos de la ceremonia con esta autoridad Entonces, primera noche de la ceremonia, me preparo, agarro mi honguito Me lo tomo para ir conectando con medicina antes de ir a la ceremonia Y bueno, quédense con el detalle, vamos para la sala Y entonces empieza la ceremonia, el Taita Con una muy humilde, una persona de verdad como muy escueta La charla que nos dio sobre la medicina fue breve Y de a poquito empezamos a tomar del remedio Daba media copa, como copa de café, media copa Y fue repartiendo Y vamos tomando Yo tomo mi primera media copa Espero un largo rato Y cuando lo siento, pues voy a por una segunda copa Como a los 45 minutos a la hora o así Y tomo de esta segunda copa Y cuando me voy a acercar al altar A recibir Mira al Taita Y veo como en su cuerpo Porque ya estaba un poco chumado bajo los efectos de la medicina Y esto estaba un poco sensible Y veo como en su cuerpo grabado toda su historia O sea, es como un montón de símbolos Que me transmitían como todo el poder que tenía el Taita Increíble, ¿sabes? Y digo, hostia Bueno, recibo la copa, me la tomo Vuelvo a mi sitio a seguir meditando Y en un momento aparece No tuve una experiencia muy visual, la verdad Fue como una experiencia más De estar presente en la ceremonia para observar Eso es lo que he integrado Y en un momento apareció En la pinta Apareció el Taita enseñándome el honguito Como, ¿esto qué es? Sabes que yo Ups, hostia, ¿qué? ¿Qué está pasando? Igual no me tendría que haber tomado el honguito Y pasó que un momento después Fui para la casa Porque el honguito me volvió a llamar Y fui a tomar otro honguito Porque me estaban llamando Y lo estaba sintiendo Y pensé Pensé en la visión que tuve del Taita Y dije como Hostias Pero si A lo mejor no tendría que hacerlo, ¿no? Y tú Pero lo estoy sintiendo Pero en ese momento tuve un proceso En el que reconocí la autoridad que es el Taita Y sentí que Si reconozco que alguien Sabe más que yo Pues obviamente Ceder, ¿no? Ceder y reconocer Ser humilde y reconocer Esa Energía que te está diciendo Ey No, no hagas esto Igual no está bien Entonces no lo hice Volví a la sala Y seguí con meditación así Tranquilo Y sentía que había hecho lo correcto De alguna manera, ¿no? En el proceso fue muy interesante La verdad Después de un rato Ya purgamos Había gente purgando Hubo un medio Un problema Entre los dos hermanos Y todo Charlando Cantando Bueno Hablando un poco Pero cosa de una serie buena También me sorprendió Que el Taita No es que Se levantara A decir Eh, silencio Por favor O Él Si alguien Tú te ponías a hablar Él estaba aquí con su chusma Que la chusma es como Un collar de campanitas Y cuando alguien hablaba O alguien hacía Tocaba la chusma Y si lo entendía Lo entendía Y si no lo entendía Pues El Taita no hablaba No hablaba A no ser que fuera necesario ¿Sabes? Era como Eh Muy bien parado Y En esto Que mucho más adelante Ya El Taita Llega un momento Que me invita a cantar Y hostia Bueno Vamos para allá Y la verdad Que si hay algo Que me gustaría señalar Es que en todo momento La energía del Taita Se sentía como Que estaba sosteniendo La ceremonia ¿Sabes? Se notaba muy presente Eh Y yo lo sentí mucho Cuando fui a cantar En el momento en el que Estaba yo cantando Así Tocando la guitarra Sentía como Estaba arropado Por la energía del Taita Y eso Toqué unas cuantas canciones Y aquí pasó algo interesante Y es que había momentos En el que el Taita Se levantaba Y se iba De la ceremonia Y yo Espérate ¿Qué está pasando? Pero que no entiendo A lo mejor Yo tocaba una Terminaba de tocar Y tocaba otra Y el Taita se iba ¿Sabes? Y yo como ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué se va el Taita? Bueno Entonces yo Espero así Y Y El Taita El Taita volvió Y en un momento Yo la conclusión Que saqué de esto De que el Taita Se levantaba y se iba Es que cuando Porque yo Es que me estaba saltando El protocolo Mi gente Es que no estaba Respetando el protocolo Porque hay un protocolo Y es que Si está el maestro De ceremonia Y tú quieres cantar Siempre pides permiso Siempre pides permiso Porque no es tu ceremonia Entonces en el momento En el que yo Pido permiso Canto Pero luego no pido permiso Y canto otra ¿Quién es el maestro De ceremonias entonces? ¿No? Entonces Esa es la conclusión Que yo he sacado Y tiene que ser así Porque En la siguiente experiencia Que tuve La segunda ceremonia Que espero que si este video Les guste Le dan un like Comentan Subo la segunda parte De la segunda El segundo retiro Que hice con un Taita Pues claro Ya allí En esa segunda ceremonia Si que fui mucho más Con mucho más cuidado Con el protocolo Pero la primera vez Yo no sabía Entonces si que hay un protocolo Y a la hora de querer Compartir música Por ejemplo Está bueno El pedir permiso Para todo De hecho Si quieres ir Si vas a hacer cualquier cosa Algo Pide permiso Pide permiso Al Taita ¿Sabes? Y si te dice que sí Te vas a decir que sí El 90% de las veces Pero estás respetando Su autoridad Eso es con lo que yo me quedé Y Y bueno No quiero que el video Se haga muy largo Toqué algunas cuantas canciones Estuvo bien Luego paré Y al día siguiente Pues fue Otra historia Completamente diferente De hecho La segunda de noche No voy a compartir Mucho mucho Porque la verdad Que tomé del remedio Estaba algo cansado Me he dormido Durante la ceremonia El Taita luego me llamó a cantar Salí a cantar En mitad de la canción Me purgué Y luego ya como que De ahí Sentí que la medicina Decía Mira tú Estate tranquilo Como Fue un poco extraño Porque sentía Estaba yo En mi colchoneta En mi lugar Y sentía como que La medicina me decía Ahora vete para afuera Y no Toca la guitarra Y como que yo no sabía Qué hacer Estaba como Espera A ver Un segundo Era como muy cambiante Y no sé Si era como que Tenía que agarrarme A uno de los flujos De lo que me invitaba A hacer la medicina Para ir y hacerlo Yo decidí Estaba en mi meditación Ahí en la colchoneta Y estuve tranquilo Y estuve tranquilo Y lo que sí que sentí Fue una energía De Hey Quédate en la colchoneta Tranquilo Y que hoy te toca sanar Por decirlo así Hoy te toca Hoy te toca Hoy te toca Estar con la medicina Y esta fue un poco De momento Observando al Taita Es un Una energía Increíble La verdad Que iba Iba a lo mejor A la casa Y lo sentía Como en el ambiente Su energía Muy poderoso Muy poderoso La verdad Bueno familia Este ha sido el video Contando este primer Fin de semana Con el Taita Vale Espero que les haya gustado Haber compartido Algunas cosas Que les sean útiles Cualquier pregunta Duda Me la pueden dejar En los comentarios Y próximamente Subiré Un segundo video En el que contaré Ese segundo fin de semana Que estuve Con el mismo Taita Con el Taita Isaías De Colombia Cerquita de Puerto de Asís Que es el Bueno Les mando Una gran bendición Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Chao chao Bendiciones Chao Dejen un like Comenten Suscríbanse Ya está